Este miércoles. Paran, mis pies están fríos. Tengo mucho frío. ¿Vamos a morir? Capitán, ¿hay algún avance? Todavía no. Estamos buscando. Aún no los encontramos. No se fueron de la ciudad, es lo que sabemos. Rosa Negra, a las 19.50, por Bolivisión. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.